NGT ARK ARK Me pueden banear por hacer gilipollas así y luego Es que es la cara de... Al igual que se lo dije al compañero cuando entró, me gusta tu presencia, tu tranquilidad, ¿sabes? Transmite mucha tranquilidad y buen estar, me gusta eso. ¿Sabes qué pasa? Que llevo una semana en el campo buscando a un ente que se llama ciervo, que es como para los españoles Jesucristo y cosas así, ¿no? Es como un ser divino. Y la verdad es que me ha entrado con... me he venido con mucha paz, la verdad. ¿Es autorreligioso? Con mis propias creencias, sí. ¿En qué cree usted? En el ciervo. Ah, paciente, ¿eh? ¿Ya acordé? Bueno, le voy a hacer entrega de su contrato, por favor, fírmelo, que está llenando. Perfecto, eso, perfecto. Sé como digo que... Me da mucha vergüenza. Bueno, mucha vergüenza no te he visto, la verdad. No, ¿por qué habéis parado? No, bro, ¿por qué habéis parado? No, bro, no, ¿por qué habéis parado, bro? Bro. No puede ser, bro. Niño, ay, qué dolor. ¿Por qué has parado? Que no, no he parado. No, no he parado, pero... ¡GAY! ¡Surprise, motherfucker! No, le hacía la cosa al médico, ¿no? Tiene pista de tanto, pero... Manuel. La Virgen, ¡corre! ¡Corre! ¡Policía, aquí no pasa nada! ¡Aquí no pasa nada! Le juro, le juro, le juro que ha sido sin dientes. Le juro... No, 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 aquí no pasa nada. Escúchame, policía, policía, policía. ¿Tú quieres droga? ¿Eh? ¡Au, va, salvo! ¡Man! ¡Para, cofer, para, cofer! La he sacado el Valkyria. Venga, me voy a sacar el Valkyria. ¡Eh! Eh... Vale, vamos. ¡Oxperia! ¡¿Qué abres?! ¡Ostia, que hay un moribumbo! ¡Y la madre que la parió! ¡Ay! Oye, ¿he escuchado eso? ¡Sí, sí! ¡Largo! ¿Esto qué es? ¡Hostia! Espera, espera. ¡Pero! ¡Vamos a ver quién va a estar aquí si no trabaja aquí. ¿Sabes qué? Se te puede caer el pelo por lo que acabas de hacer, ¿no? ¿Que se me va a caer el pelo? Sí. Dice el chino de aquí adentro que se me va a caer el pelo por lo que acabamos haciendo. El chino de rodillas, venga, va. El chino de rodillas se va a poner tu madre, cabrón. ¡Sí! ¡Se va a poner tu madre! ¡Se va a poner tu madre! ¡Toma! ¡Esa es tu puta madre! ¡Venga, vámonos! ¡Venga! ¡Aire, aire! ¡Aire! ¡Aire! ¡Uff! ¡Uff! ¡Puta madre, tío! ¡Uy! 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 ¡Uy!